¿Qué es la resolución del Ministerio de Educación anterior? La verdad que fue muy llamativo enterarnos por los medios de comunicación que tres resoluciones del Ministerio de Educación anterior habían sido anuladas, en principio alegando algún proceso de desprolijidad que había manifestado el Tribunal de Cuentas. Cuando nosotros comenzamos a indagar sobre todo ese proceso administrativo, porque no teníamos idea de lo que estaba pasando, nos enteramos que las observaciones del propio Tribunal de Cuentas fueron en el mes de marzo de este año, no ahora en diciembre. O sea que en el mes de marzo, como es habitual, porque a veces parece que el Tribunal de Cuentas de manera extraordinaria hiciera observaciones y la verdad que esto no es así, hay procesos complejos en el Estado, como las grandes licitaciones, los concursos que incluyen a miles y miles de personas, como es este caso. Bueno, esas observaciones del mes de marzo nunca fueron contestadas por el Ministerio de Educación. Entonces, claro, llega un momento donde solo un decreto del gobernador puede salvar la situación con una insistencia sobre el proceso, que evidentemente no se ha hecho. O sea, a Drede se dejó caer una situación de garantía de derechos laborales para muchos docentes, en este caso 800, pero hoy me enteré de coros y orquestas, que son otros 100 docentes más, que estarían involucrados en la misma situación. Bueno, la verdad que hay varias formas de analizar la situación. Una de las posibilidades es que esto sea desidia. La ministra dijo en un momento que la pandemia le había impedido realizar su funcionamiento normal. La verdad que es medio incomprensible porque es parte de los deberes del funcionario público responder a requisitorias, ampliación de información, documentación que requiera el Tribunal de Cuentas. Esa es una de las opciones. Y la otra es que estemos transitando una política que nosotros decimos de destitularización, de quitar derechos laborales a los docentes de la provincia de Santa Fe, lo cual sería mucho más grave aún, pero de alguna manera entendemos que hay todo un proceso vinculado a dejar de lado las políticas del gobierno anterior, a cerrar el acuario del río de Paraná con el riesgo de que mueran cientos de especies autóctonas y de todo un ecosistema que hemos hecho un espacio cultural, educativo y científico en Rosario. Lo mismo está pasando en la ciudad de Santa Fe. Estamos viendo en La Redonda, en la Casa de la Cultura, que también se está dejando de lado esto. Lo mismo estamos viendo con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya no es más ministerio. O sea, hay como un ataque sistemático a la ciencia, a la educación y a la cultura que nos preocupa muchísimo. Nosotros quisiéramos que ya hubiera una planificación de la vuelta a clases, que nos parece que tendría que haber empezado hace varios meses atrás, estudiando exactamente los lugares donde se podía volver, de qué manera, con qué estrategia, con todos los cuidados necesarios, pero también con esta modalidad mixta, presencial, virtual, combinando esas posibilidades para poder desarrollarlo. De hecho, presentamos en la Cámara de Diputados una ley de educación virtual que de alguna manera regula esta combinación de semi-presencialidad, que es lo que se viene seguramente en educación. Lo que estamos viendo es que esto, si está pensado, no está comunicado adecuadamente a la comunidad educativa. Hay una enorme preocupación de los padres, que cada vez están organizando más, padres y madres pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a volver a la escuela? ¿Hay alguna posibilidad de un encuentro presencial, como están pidiendo ahora para los actos de colación de grado, o para alguna instancia de relación de los alumnos con sus docentes, que realmente sería muy importante en esta etapa del año y que vemos que no se está dando? Y lo que más nos preocupa es que quizá todavía no se está planificando ese regreso, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando al mes de diciembre, ahora se anunció un inicio del ciclo lectivo en marzo, pero es muy poco tiempo para planificar eso escuela por escuela. Por eso es preocupante que todavía no veamos un involucramiento de toda la comunidad educativa en cómo se planifica. Bueno, también propusimos una mesa de diálogo para que los docentes, los gremios, las autoridades del ministerio, nos ofrecemos desde el Poder Legislativo también para poder colaborar en eso, porque realmente hoy es indispensable. Y vemos serias consecuencias y graves consecuencias de este poco contacto de los docentes con los estudiantes que se está dando particularmente en los últimos meses del año, como lo es el abandono escolar. Tenemos índices que ya aparecen como muy altos de abandono escolar en la provincia de Santa Fe. Y eso, al menos para mí en lo personal, es una preocupación central porque fue la preocupación de toda mi gestión, ¿no? Cómo volver a la escuela, cómo volver a estudiar, cómo lograr que los chicos no abandonen el secundario. La verdad que para mí es un tema de extrema gravedad. La verdad que el tema de los jardines particulares fue un tema que atravesó todo el año. En principio no estuvieron incluidos en esas ayudas económicas, que de hecho se ha dado una enorme cantidad de comercios, de empresas y de instituciones. Luego, bueno, a través de la legislatura también apoyamos los reclamos de los jardines de infantes, trabajamos una ley. Y se ha logrado que tuvieran alguna recomposición en los salarios de las maestras jardineras en estos últimos meses. Pero obviamente todavía la situación es grave y creemos que muchos no van a lograr abrir nuevamente sus puertas. Y por otro lado, sabemos cómo impacta esto en las familias, ¿no? Las mamás sobre todo, pero también madres y padres, dependemos de que nos ayuden en el cuidado de los más chicos, porque si no es difícil también nuestra actividad laboral. Y por más que estemos trabajando en casa, el cuidado de los chicos y el trabajo en simultáneo, la verdad que se hace muy difícil. Se hace muy difícil y hay una sobrecarga laboral, sobre todo para la mujer, que en estos momentos también es compleja y no está suficientemente atendida. Así que esperamos que esta situación se vaya revirtiendo. En principio, hay algunas habilitaciones de colonias de vacaciones, algo que podría darse quizá en los próximos meses y eso estaría ayudando relativamente a los jardines, por supuesto con un número mucho más reducido de chicos y de chicas. Empezamos a analizar en estos días el presupuesto general que envió el gobierno de Perotti. Yo presté particular atención en el Ministerio de Educación y en lo que significa ese presupuesto. Estamos viendo que está uno o dos puntos abajo porcentualmente del presupuesto general de los que estaban los presupuestos en nuestro gobierno, lo cual para educación es mucho. Quiero decir que uno o dos puntos es bastante porque es un presupuesto muy grande, incluye muchísimas partidas salariales, tenemos 85.000 agentes entre docentes y asistentes escolares y lo que me resta analizar es el tema obras. Otro tema que nos preocupa es que se pueda dar continuidad a muchas obras que quedaron licitadas, comenzadas, escuelas, institutos de formación docente durante nuestra gestión, que la verdad que son obras indispensables. Ahora recuerdo el Instituto de Reconquista, que le falta muy poco para terminar su obra de edilicia, el Instituto 16, acá en Rosario, y varios más que son fundamentales para el funcionamiento del año próximo. Así que vamos a prestar especial atención también en el tema obras educativas.